Una de las pocas cosas en las que tenía razón cuando yo era humano era en que creía en la reencarnación. Lo que no sabía yo era que tras mi muerte como hombre nacería Yampara macho. Joder, qué putada ser Yampara, es muy aburrido. Sube la marea, baja la marea, pasa un pez, pasa otro pez. Y de follar ya ni hablamos, claro. Llevo vivo como Yampara cinco años y es la peor cárcel que me pudo tocar. Quiero morirme, reencarnarme de nuevo en otra cosa y por eso estoy aquí expuesto al sol. Con el verano decenas de gilipollas se tiran a los pedreros para pescarnos. Y aún no tuve la suerte de ser comido y eso que el pasado fin de semana fue el festival de la Yampara que acabó con el 80% de nosotras. Pero hoy es mi gran día, lo veo. Aquí estamos. Las Yamparas somos sordomudas, por eso no escucháis nada, pero os puedo decir lo que están pensando estas pobres. Para ellas esto es un drama. Seguramente no conocen otra cosa y lucharán por sobrevivir. Yo voy a dejarme llevar. Sé que no me queda mucho en esta vida y asueño con cuando me reencarnen, no sé, en halcón. Me pido volar. Los halcones son ágiles, ven mucho y oyen una barbaridad. Corren peligros para cazar a sus víctimas. Yo quiero una nueva vida de acción. Espero que no me toque reencarnarme en lombriz de tierra o una puta mierda parecida. ¡Oh, qué calor en este coche! ¡Menudos mareos, joder! Estas luces son parecidas a las del quirófano. Seguro que estoy muriéndome. En mis últimos momentos como persona vi la luz blanca. Esta es así como... Varias, ¿no? ¡Joder, si es el garaje del tío este! ¡Qué coñazo! ¿Cuánto me falta todavía para palmarla? Agua dulce, ¡qué asco! Estas pobres deben de estar pasándolo muy mal y ahora el tío está preparando la cena. Menos mal que no nos metió una semana en la nevera. Bueno, parece que mi tránsito halcón no está siendo tan sencillo, joder. ¿Cómo quema esta pota? Mira que somos duras las llámparas y lo que duele esto, ¿eh? O sea, tío... Los humanos dais asco. Viendo a este gilipollas no me apetece nada volver a ser persona. Sois unos depredadores y estáis acabando con todo. La verdad es que cuantos menos hay es mejor, mira. A ver si algo acaba con vosotros de una vez. Bueno, parece que me toca. Que os jodan y a ver si os mata una enfermedad a todos. Que os jodan y a ver si os mata una enfermedad a todos.